Podemos jugar con un montón de funcionalidades que ya están prácticamente hechas y prontas para ser usadas, digamos, que en una tecnología, digamos, nativa, uno tiene que meter un poco más de mano en el código y tratar de hacer las cosas que quizás llevan un poco más de tiempo. Nos ofrece la posibilidad de usar el SDK, que nos brinda acceso a un montón de cosas que nos facilitarán, digamos, el desarrollo de nuestra aplicación. Es un React Native wrapper debido a que su, digamos, lenguaje principal en lo que se programa y se crea una aplicación de Expo es React Native. En un principio, Expo y React Native eran como que dos cosas separadas, digamos, que no trabajaban en conjunto y hoy en día React Native oficialmente recomienda, digamos, el uso de Expo en su documentación y en su sitio. Y bueno, el tercero que es algo bueno que nos ayuda a poder crear nuestras aplicaciones de una manera más rápida. Acá podemos aplicar la famosa frase, aplica código una sola vez y buildea para todas las plataformas, básicamente, bueno, build once and run everywhere. Esto aplica para este tipo de tecnología, digamos. Y bueno, ahora quiero mencionar un poco lo que son las ventajas de esta tecnología. La primera tiene una fácil y rápida instalación, no requiere de mucho detalle, ni mucha precondición, es decir, no necesitas mucha cosa instalada en tu máquina. Voy a hablar más a detalle de eso más adelante. Algo de lo que mencionaba anteriormente, que tiene ya soluciones prontas para ser utilizadas gracias al Expo SDK, que nos brinda acceso a Expo. Cuenta con lo que es el Live Reload, que agiliza mucho lo que es el proceso de desarrollo. Eso creo que está muy bueno. Estás actualizando tu aplicación y si la tenés corriendo en ese momento, vas a poder ver los cambios automáticos reflejados ahí en la aplicación. Es muy fácil lo que es la parte de testeo. Si estamos trabajando con un cliente, por ejemplo, y queremos mostrarle avances, está muy bueno esto. Puedes escanear un QR que te abre la aplicación en tu celular, o puedes utilizar un link, que eso también vamos a hablar más adelante. Nos ofrece la habilidad de poder crear nuestras builds para las diferentes plataformas, o sea, el archivo IPA para lo que es Apple, y el archivo APK para lo que es Google Play. Esto es algo que está muy bueno. Expo lo hace por nosotros, digamos. Yo me acuerdo que hace bastante tiempo tuve que generar estos archivos manualmente, y me llevó bastante tiempo entenderlo un poco, y tenía errores también a la hora de crear la build. Incluso cuando hacía updates de versiones o de dependencias, también me tiraba errores. Y bueno, tener esta opción, digamos, facilita mucho lo que es este proceso, que puede ser un poco engorroso muchas veces. Algo bueno es que solamente necesitamos conocimiento de lo que es React Native. Si alguna vez ya tocaron algo de React Native, o tocaron algo de React, React Native tiene una base muy sólida en lo que es React. Ya con eso, digamos que es lo necesario como para poder empezar a innovar y a crear aplicaciones usando Expo. Después, algo que está muy bueno, que también voy a hablar un poco más a detalle más adelante, son los updates over the air, que se llaman, que Expo ofrece, que básicamente son updates que nosotros podemos hacer release para los usuarios, o sea, para nuestro cliente, digamos, o para los usuarios a los que nosotros estemos apuntando con nuestra aplicación, sin tener que crear una nueva versión y subirla de nuevo al Store para que los usuarios la actualicen. Eso está muy bueno. Y luego, la última ventaja a mencionar, todo lo que es el management de los certificados y los signatures de las aplicaciones, que también puede ser un poco engorroso si lo dejamos, digamos, de nuestro lado para controlarlo nosotros. También Expo nos ofrece la habilidad y la posibilidad de automáticamente manejar este tipo de cosas, que puede llegar a ser y a llevar un poco de tiempo si dejamos de lado esta opción. Luego, en cuanto a lo que son desventajas, que está bueno nombrar porque la idea es que ustedes se queden con la foto entera de Expo, no venir a venderles Expo como la mejor tecnología, sino que darle las herramientas y la información que yo he podido aprender, digamos, para que ustedes después, con eso, puedan ver si lo utilizan o no. Está bueno mencionar este tipo de cosas porque pueden ayudar a tomar una buena decisión a la hora de elegir qué tecnología queremos utilizar para nuestra aplicación. La primera desventaja es que Expo maneja la build, digamos, de la aplicación que tenemos enteramente en su nube, digamos, en sus servicios. Esto, obviamente, nos hace perder un poco de control de lo que pasa con nuestra build, pero también, por otro lado, es una ventaja, por eso lo mencionaba, dado que también nos ahorramos un poco de tiempo y que quizás esto puede ser también, como decía hoy, un poco engorroso. Y nada, Expo nos ofrece, digamos, esa ventaja, que también puede ser una desventaja si están buscando tener mucho control en todos los procesos de build, de publicación, de todo eso. Segunda desventaja, Expo no soporta todas las ejecuciones de código en el background, como normalmente las aplicaciones nativas hacen. Esto, Expo soporta algunos de los tipos que están especificados en la documentación, pero bueno, obviamente que depende de lo que queremos llegar, quizás, no es necesario que tengamos que ranear cosas en el background, entonces no sería una complicación, pero está bueno tenerlo en cuenta. Algunas features de los dispositivos todavía no están incluidas, digamos, en el SDK de Expo. Si no me equivoco, una de ellas es el Bluetooth, por ejemplo. Pero hay un montón, más que nada la mayoría, que están prontas, digamos, para ser utilizadas y disponibles en el SDK de Expo. En cuanto a lo que es el tamaño de nuestra aplicación, cuando hacemos el build, puede llegar a pesar entre 20 y 30 megabytes, lo cual es bastante, y esto se debe a que Expo incluye todas las funcionalidades y cosas que tiene el SDK, incluso las que no utilizamos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, utilizamos solamente la geolocalización, todo el resto de las funcionalidades que Expo ofrece van a estar incluidas en el build final, digamos. Eso no está tan bueno y, bueno, hace que el tamaño de la aplicación esté incrementado, digamos, de lo que es lo normal. Y, bueno, debería ser considerado, digamos, una desventaja. En cuanto a lo que son las builds, dado que las builds corren en los servicios de Expo, puede llevar a llevarte bastante tiempo, dado que entran en una cola de ejecución. Y, bueno, yo me acuerdo que una vez me llevó cerca de dos horas crear una build. Tenía que esperar, esperar, esperar. Lo bueno es que el proceso lo podés dejar corriendo. Sabés que queda ahí y tenés un link que accedes, digamos, a ver los logs de cómo tu build está siendo ejecutada, digamos. Eso, digamos que, bueno, podés ver por lo menos la información y qué es lo que va pasando con tu aplicación. Pero podés llegar a llevar bastante tiempo. No siempre, pero es algo que, nada, que hay que tener en cuenta también. No se pueden utilizar módulos nativos utilizando Expo. Para poder hacer eso hay que hacer un detach, es decir, separar nuestra aplicación del uso, digamos, y esa conexión que tiene con el SDK. Ese detach, esa acción de hacer detach, nos brinda acceso a ExpoKit, que es algo que nosotros podemos utilizar y podemos seguir teniendo acceso a las cosas que Expo tiene. Pero se utilizan de una manera diferente. He leído, para los que les interesa, he leído diferentes ejemplos de gente que, luego de hacer detach, tienen que resolver un montón de problemas, dado que dejan de tener acceso a SSDK, y tienen que empezar a usar el ExpoKit que queda disponible, lo cual, digamos que no está tan bueno porque puede llegar a perder un poco de tiempo y el tiempo si estás trabajando con un cliente es plata, básicamente. Entonces, no está bueno. Entonces, por eso, la idea es de darles todas las desventajas para que tengan, digamos, la mayor información posible. Lo que son las librerías de terceros, digamos, que utilizan código nativo, no son soportadas. Puedes, por ejemplo, estar queriendo utilizar una librería de React Native que utiliza una librería nativa. Eso no es soportado actualmente por Expo. Es algo que no está tan bueno. Pero bueno, dado que el SDK cubre un montón de cosas, quizás no es necesario tener que hacer un detach o elegir otra tecnología, sino que nuestra idea o nuestro proyecto se adapta a lo que Expo ofrece. Así que está bueno eso. Y para lo que son las push notifications, que es algo que hoy en día prácticamente todas las aplicaciones utilizan, solamente podés utilizar los servicios que Expo ofrece. O sea, estás como que encapsulado a usar eso sí o sí si querés digamos que implementar notificaciones en tu aplicación. No está tan bueno eso porque como que te te encajona un poco a solamente utilizar eso y nada más, dado que hay un montón de otros servicios que están muy buenos también y ofrecen un montón de cosas buenas. Pero bueno, es lo que Expo ofrece. De todas maneras no está malo el servicio, está bastante bueno. Nosotros en Brightland lo utilizamos y está bueno. si tienen alguna pregunta o algo pueden frenarme en cualquier momento lo que quieran que aclare o lo que sea si algo no está bien claro me pueden decir así que tranqui con eso. Siguiente slide. Vamos a hablar un poco de lo que es la instalación. Como dije hoy la instalación es bastante fácil y rápida lo único que necesitamos instalado previamente digamos es Node.js y Git nada más. Cuando instalamos Expo Klee que es una command line interface que nos va a poder ayudar a correr un montón de comandos para por ejemplo utilizar perdón para por ejemplo crear nuestras builds para publicar para correr nuestra aplicación para instalar dependencias de Expo es como si fuera como cuando utilizamos NPM bueno es lo mismo lo único que es propiamente de Expo y lo opcional que es recomendable que está bueno tener es si tenemos una Mac utilizar Xcode y Android Studio estos dos son para lo que es el testing si no tenemos un dispositivo físico estas dos herramientas nos brindan un simulador para cada plataforma el cual podemos utilizar para poder ver nuestra aplicación digamos en un dispositivo y está buena la verdad cualquiera de las dos ayudan un montón para el testeo digamos mientras estamos desarrollando con respecto a lo que es el proceso de creación de nuestra aplicación cuando vamos a crear un proyectito de cero luego de haber instalado el command line lo único que tenemos que hacer es correr el comando expo init y el nombre de nuestro proyecto se van a correr un montón de scripts hasta llegar a esta imagen que tenemos acá que es donde nosotros elegimos el template digamos a utilizar y tenemos dos tipos el manage workflow y el bear workflow estos dos se diferencian en que el bear workflow básicamente tienes menos control perdón tienes más control de lo que es tu aplicación y hay cosas que son digamos para utilizar ciertas features del SDK son diferentes si estamos utilizando el bear workflow el manage workflow nos permite dejar que expo controle y maneje prácticamente la mayoría de las cosas y nos simplifica digamos el desarrollo en un montón de cosas así que bueno si es la primera vez que están queriendo correr expo para probar y ver qué onda les recomiendo el manage workflow y tienen tres tipos el blank que es como una aplicación bien básica un boilerplate después tenés el blank con el typescript que podés elegir si querés si estás acostumbrado podés elegir el typescript y tenés el de tabs que está muy bueno porque ya digamos que te crea una aplicación con dos tabs activas para poder utilizar ya utilizando la navegación digamos así que ya viene con un poco de código incluido y bueno puede llegar a servir para lo que queremos hacer luego de crear la aplicación navegamos digamos hacia ese directorio y damos expo start para correr la aplicación y lo que van a ver es que en su browser va a aparecer una pestaña con esto esto básicamente es como un servidor local que expo ranea en nuestra máquina donde nos brinda un acceso a lo que son estas opciones de acá que voy a hablar acá en más detalle básicamente básicamente en este menú que aparece en la izquierda de ese tab vamos a poder utilizar o digamos que elegir en qué plataforma queremos ranear nuestra aplicación digamos que nosotros tenemos una Mac que tenemos instalado Xcode y Android Studio si tenemos los dos simuladores abiertos por ejemplo queremos ranear primero en iOS le das click acá o en Android lo mismo le das click acá y lo que debería de hacer ese simulador es levantar Expo si la aplicación de Expo porque Expo lo que tiene es una app que puedes bajarte en cada dispositivo si no está instalada ya directamente al hacer Expo Start Expo chequea y sabe si la aplicación esa está instalada o no si no está instalada automáticamente te la descarga y ranea la aplicación que tenemos corriendo enseguida de terminar con ese proceso también podemos escanear este código QR si tenemos un celular que la cámara ya de por sí escanea y tenemos la aplicación instalada escaneamos el QR con la cámara vamos a ver que aparece un pop-up en la pantalla que te va a decir Open with Expo una cosa así y cuando le damos click levanta Expo automáticamente ya con nuestro bundle y nuestra aplicación cargándose para poder ser ejecutada bien así se verían digamos esto es un proyecto creado de cero con el template de tabs por eso ven las tabs acá esto sería lo que es Xcode utilizando el simulador y esto sería lo que es Android Studio de esa forma se verían nuestras aplicaciones si lo rañamos utilizando lo que digamos el proceso que dije recién bien no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o quieren que continúe bueno tomo tomo el silencio como un sí vamos con la parte de publicación bueno lo que es la publicación Expo nos permite publicar nuestra aplicación en sus servidores lo cual nos ayuda a mostrar digamos lo que hemos avanzado en nuestros progresos al cliente con el que estemos trabajando o a las personas que nosotros queramos para eso Expo nos ofrece la creación de release channels los release channels básicamente son diferentes environments que nosotros podemos crear para nuestra aplicación como por ejemplo Dev, Stage, Pro y los que nosotros queramos básicamente Expo lo que maneja es cada release channel tiene una forma específica de ser actualizado por ejemplo si nosotros hacemos un fix de algo que teníamos que estaba fallando y queremos solamente publicarlo en Dev para testearlo digamos que internamente solamente podemos publicar ese fix en ese release channel de Dev después si todo sale bien los testes los testes pasan todos bien ahí podemos publicar al release channel de Stage y de Pro sin tener problemas eso está bueno porque podemos manejar diferentes versiones y poder testear cosas en cada environment digamos el proceso de publicación puede ser hecho utilizando ExpoCli también en esta slide van a ver que tienen un botoncito acá Publish o Republish Project también se puede hacer desde ahí y lo que hablaba hoy de los updates over the air básicamente esa feature que está muy buena lo que permite es por ejemplo que si nosotros tenemos una aplicación que ya está en el store ya la ya la publicamos digamos a los clientes finales y queremos hacer un update de una feature que salió nueva digamos nosotros nosotros podemos publicar esa feature nueva sin tener que crear una nueva build y subir el APK o el IPA a los correspondientes stores lo que lo que hace Expo es publicar esos cambios de código que nosotros hicimos en los servidores de ellos entonces la próxima vez que los usuarios abran la aplicación lo que va a hacer Expo es va a chequear si hay una nueva versión si hay una nueva versión la espera hasta 30 segundos para descargarla si hay una conexión lenta digamos que el usuario está usando el 3G por ejemplo y tiene una conexión bastante lenta lo que hace Expo es cuando expira ese tiempo de espera de 30 segundos toma la versión que tiene en caché y la muestra para los usuarios pero básicamente lo que hace Expo es eso es chequear cada vez que levantas la aplicación si hay una nueva actualización de lo que es el bundle y descarga la aplicación entonces automáticamente los usuarios van a poder ver nuestra última versión sin tener que descargar una nueva versión digamos de los stores que muchas veces hay un montón de usuarios que ni siquiera actualizan la aplicación entonces con esto podemos digamos que dejar de lado ese escenario y brindarle a los usuarios la última experiencia o los últimos updates siempre bien vamos ¿sí? tenés una pregunta en el chat sí ah bien un segundito para para Iván Gómez el template de tab no incluye TypeScript solamente el blank tenés un segundo que voy a la presentación perdón Iván que no que no me di cuenta de eso de tu pregunta tenés el blank que es como un boilerplate bien simple y el blank con TypeScript pero el tab no incluye TypeScript es digamos que JavaScript nativo no más espero haber respondido tu pregunta bien voy con la parte de deploy y testing como ya mencioné Expo ofrece un fácil deploy y testing para los usuarios finales que pueden puede ser realizado mediante el scan de un código QR o utilizando una URL en la cual nuestro proyecto está publicado en los servidores de Expo básicamente con esa URL nosotros lo que podemos hacer es acceder por nuestro browser en iOS tenés que acceder por Safari en Android tenés que acceder por Chrome accedés a esa URL y luego acceder automáticamente si tenés la aplicación de Expo instalada en tu dispositivo se va o sea el sistema operativo va a reconocer que es un link para abrir en una aplicación y nos va a levantar Expo directamente con nuestra aplicación esas URLs si nosotros contamos con Release Channels van a cambiar dependiendo del Release Channel o sea en la URL hay un parámetro que dice Release Channel y indica cuál es el Release Channel que nosotros queremos abrir entonces nosotros si manejamos diferentes environments podemos especificar digamos cuál le queremos enviar al cliente o a la persona que quiere testear para que pueda ver la aplicación esa es básicamente la parte del deploy eso es lo que tiene de bueno que muchas veces por ejemplo utilizando React Native tendríamos que crear una build nueva si estamos utilizando un iPhone tendríamos que subir la build a Tethlight y luego que quede pronta el usuario ahí recién podría ver la versión que queremos probar esto lo que hace es agilizar digamos ese proceso que quieras o no está bueno porque ofrece ese fácil acceso a lo que es el testing de lo que estamos haciendo bien vamos con lo que es la publicación a los stores nosotros tenemos dentro de nuestra aplicación de Expo van a ver que cuando creen el proyecto van a encontrar un archivo que se llama AppJS que es nuestro archivo principal en donde nosotros vamos a especificar un montón de cosas como por ejemplo el nombre de nuestra aplicación la versión y un montón de cosas más que son digamos centralizadas en ese archivo de configuración principal de nuestra app para poder generar una nueva build basta con ranear estos comandos dependiendo de la la plataforma para la que queramos crear nuestra build y bueno Expo también nos ofrece digamos la facilidad de poder como había mencionado hoy manejar los certificados por nosotros o podemos manualmente indicar qué certificados tenemos para que la build digamos se pueda crear de manera correcta una vez todo eso se corre con el command line de Expo.cl como dije hoy una vez la build haya terminado vamos a ver que en nuestro directorio o sea en la ruta en la carpeta padre digamos de de nuestra aplicación vamos a ver los dos archivos digamos de Expo vamos a ver el IPA y para Android ahora hace un tiempo breve como ahora Google Play Store solo admite aplicaciones que sean 64 bits ahora lo que nos genera es un AAB un archivo punto AAB que nosotros nosotros después tenemos que descomprimir para poder digamos que llegar al APK si queremos digamos manualmente instalarlo pero lo que lo que pide Google Play Store hoy en día es ese archivo AAB que nos genera Expo para poder subirlo al Store de Google Play bien no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora si no vamos con lo siguiente alguna duda lo que sea que quieran que no haya quedado digamos tan claro en mi caso lo que me llamó la atención era la la especificación de que había que abrir en Safari si fuera iOS o en Chrome si fuera Android sí bueno eso es algo que va por el tema del sistema operativo Safari es el default browser de iOS si abrís en Chrome no lo va a detectar ese link para poder abrir la aplicación en cambio si lo abrís en Safari automáticamente detecta que hay una aplicación instalada que refiere a ese link que se relaciona con ese link y ahí te muestra es un prompt que aparece en la pantalla que te dice Open with Expo y te da la opción de abrir directamente la aplicación ahí para Android funciona de igual manera pero con Chrome dado que es el browser por defecto que vamos a tener en ese sistema operativo de igual manera por ejemplo si nosotros estamos raneando digamos que nosotros estamos desarrollando la aplicación y queremos testearlo no tenés que usar ese link ese link es más que nada para si lo querés compartir con tu equipo de testing por ejemplo o con el cliente final digamos puedes utilizar ese link el código QR puede ser utilizado digamos para el desarrollo interno es decir estás desarrollando la aplicación estás utilizando no sé cierta feature de Expo digamos que la geolocalización y puedes escanear el código QR con tu celular y automáticamente Expo digamos que va a reconocer ese código y te va a abrir tu aplicación algo que no mencioné que recién me doy cuenta es que digamos que nosotros estamos utilizando una feature del dispositivo como por ejemplo los contactos el GPS la cámara la galería de imágenes si estamos utilizando un simulador esas features no están disponibles digamos si estamos utilizando un dispositivo que no es real para poder ver y testear ese código que nosotros agregamos para usar esas funcionalidades tenemos que utilizar un dispositivo real ahí Expo se va a dar cuenta de que si tiene acceso a esas funcionalidades y vas a poder utilizar cualquiera de esas features sin problemas genial gracias no por favor alguna otra preguntita bien bueno yo después voy a compartirles el link de esta presentación para que puedan tener acceso a la información y estos links que están muy buenos esto es la documentación de Expo está bueno porque tienen buena documentación tienen un canal de Slack también en el que podés consultarles cosas si tenés algún problema en específico podés contactarlos la documentación de React Native por si quieren también mirarlo y algo que tiene Expo también que yo no lo he usado demasiado pero es algo que está bueno es esta feature que se llama Expo Snack que básicamente lo que hacen es poder utilizar o ranear una aplicación en un dispositivo iOS o Android en tu browser está alojado y trabajado por la gente de Expo es como si fuera una plataforma parecida a lo que es por ejemplo Coldpen o cosas así donde podés agregar código que podés verlo en un dispositivo que tienen ellos emulado ahí entonces está bueno porque hay mucha gente que comparte ejemplos de funcionalidades específicas con simplemente agregar código a eso y compartir el link de ese snack que tenés que creaste entonces está bueno porque hay un montón de ejemplos que podemos encontrar bajo esta herramienta o incluso podemos armar uno nosotros si queremos y compartirlo también con quien queramos así que nada ese link también está bueno tenerlo ahí si quieren después lo pueden mirar más en detalle pero nada como yo les dije esta presentación se la voy a compartir para que puedan tener la información así que nada bueno vamos a la parte interesante digamos les quiero mostrar un poco de lo que es el código la creación de una aplicación para que puedan ver un poco más lo que es en ejecución esta plataforma así que en un segundito vamos a crear una aplicación de cero ahí pueden ver la consola si perfecto bien acá vamos a darle como dijimos hoy para que vayan viendo acá la instalación tenemos que tener Node y Git instalados previamente yo ya tengo Xcode y tengo Android Studio así que nada vamos a probar hacer una aplicación nueva y bien bien acá nos da a elegir el template que queremos yo voy a elegir el de Tabs para que lo vean y bueno ahí empieza a descargar e instalar un montón de cosas para poder crear nuestra aplicación vamos a darle unos segunditos la idea es que vean un poco de código quiero hacer un ejemplo de una aplicación bien sencilla que tenga simplemente un botoncito que nos permita sacar una foto y luego utilizar esa foto para mostrarla en pantalla bien bien simple pero quiero que vean el proceso de instalación lo que nos crea Expo por defecto en nuestro proyecto y cómo podemos manejar la parte de permisos vieron que siempre que queramos digamos que bajamos una aplicación nueva y esa aplicación requiere acceso no sé a GPS a los contactos a la cámara a nuestra galería lo que sea esa aplicación nos pregunta si queremos darle acceso o no entonces también quiero que vean un poco eso de cómo Expo maneja el tema de permisos y cómo también manejar el uso de una funcionalidad que está expuesta en el SDK que es el uso de la cámara digamos para que vean lo fácil y rápido que se puede llegar a hacer algo de ese tipo bien acá ya tenemos el proyecto creado voy a abrir mi Visual Studio voy a abrir ese proyecto bien perfecto bueno esta es la estructura como ven tenemos una carpetita assets componentes constantes hooks navegación que es para el tema de las tabs las pantallitas que actualmente tenemos que tenemos home screen link screens y este es el archivo principal el cual yo les mencionaba que es con el cual nosotros vamos a especificar el nombre de nuestra aplicación el slag plataformas a las que apuntamos la versión la orientación el icono un montón de cosas que pueden ser especificadas desde acá el splash screen que es lo que aparece al principio digamos de todo así que nada voy a ranear la aplicación para que ustedes lo vean quiero utilizar un dispositivo real para que puedan ver así que bien para ranear como mencioné hoy es expostar y vamos a ver que automáticamente nos levanta esta pestaña en el browser yo tengo ahí está mi dispositivo lo pueden ver si bien perfecto yo lo que voy a hacer es escanear ese código QR ahí y vieron que dice opening expo y ahí le doy y bien ahí van a ver que acá abajo dice building javascript bundle básicamente está haciendo ese build de lo que es en el código de la aplicación y van a ver que va a quedar disponible y vamos a poder ver lo que es la aplicación un segundito siempre la primera vez devuelo un poco después es mucho más ágil y bueno tenemos obviamente el live reload que nos ayuda a que sea más rápido ese proceso bien bueno ahí tenemos la aplicación ya raneando vieron que el tema de lo que es la instalación y correr la aplicación es bastante rápido lo mismo pueden hacer con un dispositivo Android siempre tienen que tener instalada la aplicación de Xbox se la descargan de los stores es gratis no tiene costo ni nada y nada simplemente con eso escaneando el código QR pueden ranear la aplicación o como les mencioné si quieren utilizar un simulador de Xcode o de Android Studio lo pueden hacer también bien bueno vamos a empezar a agregar un poquito de código por defecto la tab activa es la home screen así que la voy a editar un poquito voy a bueno acá van a ver que hay un montón de código que obviamente lo van a tener que borrar pero básicamente vamos a borrar lo que es el render acá vamos a dejarlo limpio yo también y los estilos vamos a dejarlo solamente en container voy a convertir este componente que es un componente de función en un componente de clase así que vamos a ver ahí y esto tiene que extender de real como es un componente obviamente tiene que tener el render function acá así que tenemos la función de render y subimos todo para acá entonces si yo vamos a hacer una prueba si yo guardo acá van a ver que cuando guardé automáticamente hizo el abrir load borró todo lo que tenía y muestra el texto test que agregue recién así que nada eso estaba bastante bueno y agiliza bastante el desarrollo bien como mencioné vamos a borrar esto también la idea es utilizar hacer un ejemplo en donde tengamos un botón que saca o sea perdón que muestra la cámara vamos a sacar una foto y mostrar esa foto en pantalla así que básicamente lo que vamos a hacer es vamos a guardar la foto dentro del state vamos a inicializar los null y vamos a cambiar un poco lo que tenemos acá vamos a agregar un botón esto es touchable opacity es un componente de React Native como verán acá que puede ser utilizado para renderar digamos un botón así que a este le vamos a poner un hijo que va a ser el texto y vamos a ponerle un texto que sea take a photo bien vamos a cargar ahí y bien como pueden ver le tenemos que dar obviamente ciertos estilos así que vamos a agregarle estilos acá para que sepan React Native maneja los estilos utilizando Flexbox por defecto así que los que están familiarizados con eso está bueno porque permite digamos que agregar estilos de manera muy fácil y rápida para poder alinear elementos en nuestra aplicación así que nada vamos a ver un G de 50 width de 150 background color en green vamos a darle un margin button porque después vamos a poner una imagen debajo de no sé 20 ahí va y nada con eso ya estaría después al texto acá vamos a ponerle los estilos le agregamos el estilo de Newton y al texto también le vamos a poner algo style styles.text y vamos a agregar acá text y vamos a ponerle text align vamos a ponerlo centrado text align vertical center también y un color para diferenciarlo en la UI bien vamos a ver cómo queda ahí va bien me faltó una property en el container vamos a hacer que quede centrado ya va bien ahora tenemos el botón tenemos el texto y tenemos que renderar la imagen que dijimos pero obviamente que por defecto no tenemos una imagen dado que el state es inicializado nul así que lo que vamos a hacer es un render condicional vamos a hacer un destructivo de imagen entonces si imagen está acá es decir no es nul no es un falsi renderíamos el componente image de react native si ahí va en el cual le vamos a poner estilos para que se vea un poco mejor y vamos a también ponerle el source obviamente para que entienda de dónde tiene que caer la imagen y esto le ponemos y acá a lo que es el image vamos a ponerle un width width de 350 y un height de 350 algo así si queda mal después lo podemos arreglar bien así que styles image bueno ahora tenemos que empezar a trabajar con lo que son los permisos y la funcionalidad de sacar una foto digamos o mostrar lo que es la cámara bien para eso lo que tenemos que hacer es instalar primero que nada la dependencia para poder utilizar la cámara que eso lo hacemos con expo install expo image picker lo que va a hacer es descargar esa dependencia la agrega a nuestro proyecto y ahí va y ahí queda pronto para usarlo entonces acá lo que hacemos es hacer un import de image picker expo image picker bien y le hacemos un alias acá y acá tenemos ya disponible para utilizar esto que tiene un montón de funcionalidades que ahora vamos a ver bien ahora lo que nos resta también es la parte de los permisos como dijimos así que lo que queremos hacer es que cuanto cargue este componente automáticamente lo primero que tenemos que hacer es preguntar al usuario si quiere darle permisos a la aplicación para poder acceder a la cámara así que vamos a crear una función acá la función va a ser asíncrona bien y lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente por defecto en android los permisos siempre están habilitados eso es algo que lo hace automáticamente android podés deshabilitarlos desde la configuración desde el celular pero por defecto están habilitados ios los maneja diferente por defecto están sin definir entonces lo que tenemos que hacer es para optimizar digamos un poco el código es chequear si la plataforma digamos en la que se está ejecutando la aplicación es ios entonces para eso lo que podemos hacer es utilizar constantes que tiene expo que están bajo expo constantes entonces con esto podemos acceder a chequear si platform.ios si esto es true básicamente hacemos la ejecución de la lógica bien entonces estamos con la parte de los permisos lo que expo devuelve digamos o retorna como resultado digamos de cada permiso son dos cosas tenés grantel como posible resultado o undetermined es el otro por defecto expo no diferencia entre un permiso que fue rechazado digamos y un permiso que no fue preguntado anteriormente digamos entonces lo que tenemos son estas dos opciones y lo que vamos a hacer es un destructivo de status y acá vamos a hacer un await de permissions tengo que importar permissions acá bien esto lo sacamos de import hoy as permissions from export entallarlo ahí va ahí va ahí va perfecto bien entonces lo que lo que decía hoy expo tiene permissions para poder consultar digamos cuál es el resultado actual de ese permiso para el usuario entonces lo que hacemos es utilizar la función ask async que básicamente lo va a preguntar al usuario y dentro de este status nos va a devolver granted o indeterminado básicamente entonces dentro de acá expo tiene un enumerador dentro de permissions que tenés calendar opa perdón tenés calendar camera camera roll contacts audio recording location tenés todos entonces lo que haces es elegir el que necesitas en este caso la cámara y lo que nos va a hacer expo es dentro de como mencionaba dentro de esta contante va a tener el resultado entonces lo que vamos a hacer es preguntar si status es distinto de granted vamos a hacer un alert simplemente de que simplemente para que se controle eso bien entonces lo que vamos a hacer es llamar esta función acá permission bien y ahora lo que tenemos que hacer es hacer la función para sacar la foto que es lo que lo que queremos conseguir con esto entonces creamos una función take photo y bueno acá lo que vamos a hacer es esta función también es asíncrona porque el image picker nos devuelve una promise entonces tenemos que esperar y vamos a hacer un try catch acá por si falla la cámara alert your camera fail bien entonces que vamos a hacer acá dentro de este bloque de traer básicamente algo parecido lo que hicimos con el status vamos a obtener el resultado de lo que nos devuelve la promesa de await image clicker punto launch camera async esta función lo que va a hacer es mostrar la cámara en la aplicación y como ven el primer parámetro que recibe es el options que es básicamente un objeto en donde nosotros podemos indicar ciertas configuraciones o parámetros para la cámara entonces todo esto está en la documentación nosotros vamos a utilizar solamente unos pocos pero está bueno que lo vean básicamente vamos a decirle los media types que queremos que permita digamos capturar con la cámara entonces hacemos image picker punto media type options y acá le pasamos images solamente luego podemos hacer podemos digamos habilitar o deshabilitar la edición digamos de la foto luego que el usuario la saca con este esta flag entonces le vamos a poner true y luego podemos controlar el aspecto digamos de hacer ratio de la foto y la calidad vamos a ponerle uno y ahí quedaría entonces como dije la foto digamos va a estar guardada en esta constante si todo sale bien lo que queremos hacer es hacer que el state nuestro cambie y más tenga el valor digamos o la url de esa foto para poder ser rendería entonces lo que vamos a chequear es que si resalt es punto cancel es false básicamente lo que vamos a hacer es no es false perdón hacemos un set state y vamos a guardar lo que nos devuelve dentro de yuri se resalt lo que nos devuelve dentro de y automáticamente el render se va a ejecutar de vuelta así que ahora lo que nos queda es llamar a esta función onpress dis punto take photo bien vamos a guardar así que ahí van a ver que lo que nos dice es que expo necesita permisos a utilizar la cámara le damos a la y básicamente cuando vemos take photo nos nos deja la cámara visible saca una foto de unos amigos acá Walter White Jesse Pickman y nos permite editar como dije hoy la foto y te dice si querés seleccionar perdón tomar una de vuelta o usar la foto que tenés actual y luego cuando le damos ahí usar la utiliza vieron que obviamente los estilos quedaron un poco mal vamos a comentarle acá ok así que sacamos una de vuelta si se puede ver ahí use photo y ahí quedó bueno no tan mejor pero mejor un poquito y bien eso es lo que deberíamos digamos hacer para utilizar para utilizar una funcionalidad que ya está pronta de Expo como por ejemplo la cámara en este caso que nos permite agilizar un montón el desarrollo siendo que esto quizás utilizando otra tecnología nos lleva más tiempo o el código digamos no es tan amigable yo considero que eso también está bueno vieron que las funciones son bastantes intuitivas las configuraciones siempre van por objetos que ponés diferentes valores todo está dentro de la documentación por ejemplo si queremos agregarle más configuración a lo que es la cámara hay dentro de la documentación de Expo tenés un montón de otros valores que se le pueden pasar dentro de este objeto que nos van a permitir obviamente amoldar la aplicación a lo que nosotros estamos buscando digamos y nada quería ver también la parte de permisos para que vean cómo lo maneja que es algo que está bueno y es bastante sencillo de hacer nosotros acá si queremos utilizar más de uno podemos pasarle otro permiso acá puede ser como un array o puede ser separado por coma y acá podemos no sé location por ejemplo y esto lo que va a hacer es acceder a preguntarnos digamos si queremos dejar que Expo acceda a lo que es el location y así con todos los permisos digamos a features que Expo tiene expuestas dentro de su SDK así que bien eso es este ejemplito que quería mostrarles para que vean un poco de código y cómo se maneja para los que están ya familiarizados con React Native nada van a van a estar tranqui con eso porque como dije se basa 100% en React Native el código pueden elegir TypeScript o no yo TypeScript no lo he usado casi nunca por ende siempre elijo la opción de Javascript pero obviamente que es un tema de simplemente preferencias y cada uno puede elegirlo que le quede más cómodo y útil para desarrollar pero nada ese es el ejemplito no sé si tienen alguna pregunta de código de información que quieran hacerme pero hasta ahí hasta ahí sería lo que quería mostrarles de la parte práctica hola ¿se escucha? ¿sí? bueno no sé si tienen alguna pregunta duda lo que sea que quieran decirme espero que les haya gustado no haberlos aburrido con tanta información pero nada quería darles a conocer por lo menos la mayor parte de lo que he trabajado y he conocido de Expo y aprendido para que bueno si en el día de mañana están viendo qué tecnología utilizar para el desarrollo de una aplicación tengan esa información en sus manos digamos para poder tomar esa decisión digamos de manera más acertada la idea no era ni fue venderles Expo por eso hablé un poco de ventajas y desventajas está bueno conocer tanto los pros y los cons en ese tipo de cosas porque así como tienen cosas muy buenas que como mostré pues instalarlo de manera muy fácil manejar cosas de manera bastante fácil en el código también tiene cosas que son un poco engorrosas y que por ejemplo si buscamos tener una aplicación donde tengamos 100% de control de todo de las bills del proceso de publicación de los certificados de los signatures de las aplicaciones obviamente que no no nos ayudaría elegir Expo para este para este caso digamos pero obviamente depende de lo que uno quiera crear y a lo que uno apunte y cuál es el producto que quiere implementar la verdad que es muy buena la presentación Emiliano muchas gracias bueno después les comparto el link por si quieren tener esa información acceso digamos y nada los links también que mencioné de Expo Expo Snack y React Native van a estar ahí para que los puedan ver y bueno si también tienen preguntas más adelante porque no se decidieron empezar a tocar un poco y a meterse un poco con Expo me pueden contactar por TOC cuando quieran y les doy una mano en lo que precisen así que nada bueno Emiliano muchas gracias no por favor gracias a ustedes por su tiempo perfecto me provoca meterle mano nunca he tocado React Native aparte de demos y eso pero está muy bueno está muy interesante yo la verdad se los recomiendo por lo menos para hacer ejemplos de cosas básicas en su casa no sé está bueno tener el contacto y la experiencia digamos porque realmente agiliza un montón las cosas en cuanto a lo que es el uso de esas features de la cámara de location y todo es muy fácil está bueno porque también se utiliza React Native que es una de las tecnologías más utilizadas hoy en día entonces también nos da esa ventaja así que nada como les dije cualquier consulta que tengan de código de información o de un problema que estén tratando de resolver y no pueden hacerlo me contactan y no tengo ningún problema en ayudarlos así que nada me alegro que les haya gustado la presentación Muchísimas gracias Emiliano Bueno gracias a ustedes por su tiempo Bueno muchas gracias Feliz noche Chau 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 Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.